El Gobierno Regional de Arequipa destinó 10.062.253 soles para dotar de electricidad a nueve anexos del Distrito de San Juan de Tarucani. En uno de ellos, a través de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, recibirá energía mediante paneles solares. Ya el dinero se encuentra en la caja de la municipalidad y próximamente ya estará iniciándose el proceso de electrificación de nueve anexos. Y el que no va a llegar a la electrificación, hemos comprometido a nuestra Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación que pongamos ahí energías renovables a través de paneles solares. El anuncio lo hizo el Gobernador Regional, Roel Sánchez Sánchez, durante el 13º Festival Ecoturístico de La Vicuña, en donde se realizó la Ceremonia Ancestral del Chacu. Gobierno Regional de Arequipa, cambio y desarrollo.